Voy a ir todo el video ahora, ¿vale? ¿Tú qué he hecho, tío? Muy listo, muy listo. ¿Qué has hecho? La he liado, la he liado tú. Ya, cuando quieras. ¡Al coño! ¡Al coño, tío! ¡Al coño, tío! ¿Que sea mujer? Luego te lo explico. Luego te lo explico. ¿Por qué? O sea que es una esfera y ya está, ¿no? Sí, sí. No, no, no. ¡Sí, sí! y y ese gaza y es el bárbaro ahora mismo ¿Qué pasó del botón derecho? Esperando a que llegue el puente. He subido el ruido al máximo. Tío, soy el único, soy el único. ¿Que me asusté con la música? Pero muy hardcore, yo. Yo no me asusté con la música, yo me asusté. ¿Cuándo me mandó? Bueno. Zook live. Zook live. Bueno, a ver ahora qué tal. Yo puido entonces. ¿Visteis? Yo sí. ¿No sabéis lo que hace? Sí, sí. Sí, pero porque se lo he chivado. Te da almas. Sí. Es un NPC feliz. Me encanta el momento este que... No falla, no falla. Pero que es un NPC, tío. No, no, no. No, no, no. Es que a ver, tío. And it was at this moment that Claudio knew. Sí, cójela, cójela. A ver si te la hago. Se puede esquivar ahí. No, no, que es la otra. Fas el teleport. ¿Ah, aquí? Sí, sí, sí. Mira que van de arriba. Ah, amigo. Torna a fer el teleport, ¿vale? Sí, por sortir d'aquí sin alliberar el gos. Amigo. Anda, ¿qué haces? Me ha pegat un susto, ¿qué haces? Uniré a un otro, ¿no? Cuidados. Vas molt ràpid, vas molt ràpid. No, 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 ojo, ojo, ojo. Que no el veig. Ara, ara. Tendré massa per culpata, jo. Molt intel·ligent, molt intel·ligent, t'has tancat. Me cago en la puta. Pero si el tio de color i la està. Joder, nina. Segueixen una trampa, ¿verdad? No ho sé, no he jugat a aquest joc mai. No, vale, sóc una cagica de merda. No he jugat. Vamos, vamos. No falles, no falles. Espérate. Ah, vale, tengo que girarme atrás. Mira, pero es que entonces no lo veo. ¿Por qué no se mueve, Carlos? Ay. Que sí que se mueve. Me cago en la puta. Esta mujer va muy lenta, ¿vale? O sea, muy lenta. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué me ha matado? Pero si lo he hecho bien, o sea... Me cago en la puta. Mi vampires, me ama me cago en la puta. Gracias por ver el video. Ahora es tan tonto este.